bienvenido gente a un nuevo vídeo por aquí está el vato loco del daddy wayne compa los cielos que más y el mejor jugador 2022 carlos se enojan porque digo algo recuerda dejar tu fucking like carnal ese like es el hay caso vamos a ver qué pasa va contra este 1.7 equipo de mostritos lo que viene siendo viene siendo gringo gringolandia carnal a ver muchos aliados está raro está raro este jugador mucho poder poca aquí sólo puede tropas una vez pasó que sólo tenía de 4 podrá ser posible que sea un igual vamos con la intro compa bueno racita recuerden que es la nueva intro de joven a tu lado y por esa nueva intro carnal bueno habrá masacre les invito al gremio fi rally lit rally filler que se unen carnal ya viene kbk y 40 por ciento de 5 euro nada mal será que está activo parece fit to play en artefacto será un jugador solo tropa y es jugador solo tropa seguramente tiene hasta 500 600 millones sólo tropa pero no es no es fit to play porque tiene héroes de paga así que voy a estar dando una actualidad de su vida pero pero si recibe el hit así podría recibir un hit tremendo 4 o 5 millones y se activa puede un millón dos millones y si una falange pues menos todo puede ser posible pero la verdad las cosas como son tres segundos hoy buena buena o no se vio que se pusiera armadura tienen que ser muy rápido un hit de 6 millones hay que puta sucedió este cabrón y parece que pegó un poco este 4 parece que pegó t4 lo vaso para youtube dice se lo va a hacer compa el regente no porque es un hombre antipático ambiente de nombre loco este a veces que se pone el nombre bien raro la racita bueno pues no puede ser los rally anteriores no sé si sea un vídeo para eso bueno va a otro ralga wey rally de infantería raza en la quiebra total sean aliados carnal no pasa es que pues siempre andan chequeando 35 por ciento de 35 poco menos que ahorita vamos a ver más a ver wey a duro está duro compa será que se coloca el arma url wey uy 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 mierda durísimo jugador we mierda sus fusos muy duro carganta la bajo este 4 millones de bro Líder a prisión Caballería Mierda Uh, perro Perro, perro, perro Tendría que quemarlo Regresaron tropas razas El chinillo Que hijo de puta Uy, tiene de astralita al 2 el wey Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta Me hace que no mía mucho T5 Es el pedo de este gremio Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Llegó, llegó, llegó Imagínate que se tiró el chinito Madura 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 Uy Tampol verga Uy, 20 millones Dímate mamá, esté loco Diablo, señorita Buñada de rank El micro Al molcro, al molcro Puta Agurapá Tampol 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 Otra vez Tampol V Tampol 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 lo quemo bro lo quemo y aprendí a atacar de él pues ya estaba un poco bajado de rey a tal wey entre tres segundos buenas y que eran siete millones solo y a lo más ganaron el sol pero aquí le capturó y se quedó el de id y buen carnal bueno raza pero que gustó el vídeo sabes a través suscríbete en otro vídeo adiós gente ánimo